hola hola cómo están bienvenidos a este nuevo tutorial lo primero que vamos a realizar es dar textura al foamy esto en caso de tener un foamy atoallado o con textura sobre un foamy liso vamos a utilizar un cepillito de estos y vamos a darle textura rayando sobre el foamy en este caso ya lo tengo con textura voy a tomar una pieza de foamy totalmente lisa y sobre esta voy a marcar los moldes de la cabeza y del cuerpo este lo pegaré al que ya tiene textura con un pegante de doble contacto lo pegamos y lo dejamos secar por 10 minutos al cabo de este tiempo corto las piezas de cada una de las partes tanto cabeza como cuerpo y con un bisturí punta de lanza voy a comenzar a cortar los pliegues estos pliegues los vamos a cortar de adentro hacia afuera y son los que me van a permitir dar forma a la cabeza y al cuerpo luego con las tijeras termino de cortar y me deben quedar de esta forma voy a aplicar pegante de doble contacto por todos los pliegues y así en todas las piezas vamos a dejar reposar durante 5 a 10 minutos y comenzamos a pegar desde adentro hacia afuera y deben quedar así en esta forma curviada luego por la parte de adentro de cada una de las piezas vamos a colocar el pegante de doble contacto recuerden que también podemos utilizar cemento o pegante instantáneo nuevamente las dejamos reposar para pegarlas debemos tener en cuenta los pliegues deben coincidir exactamente los de la cabeza tomamos el centro y pegamos borde a borde la parte más angosta de la cabeza es la de arriba y la de abajo es donde vamos a ubicar la trompa para el cuerpo vamos a comenzar por los lados debemos tener en cuenta que la parte en la que no aplicamos pegante es la del cuello y la parte que tiene un pliegue va a ser la parte de adelante del cuerpo luego tomamos las piezas de los pies y de las manos estas las vamos a tomar en un foamy sencillo vamos a aplicar por todo el contorno de cada una de las piezas pegante de doble contacto y lo dejamos secar pegamos los pliegues en las piernas y luego tomamos el talón y le hacemos una señal de donde es la mitad o el centro comenzamos a pegar las piernas y desde donde señalamos el talón comenzamos a pegar la parte del pie y nos debe coincidir perfectamente también pegamos las manitos borde a borde y dejamos una abertura para rellenar tanto pies y manos pegamos con algodón siliconado guata o también con foamy picado aplicamos pegante de doble contacto y cerramos las piezas tomamos el cuerpo teniendo en cuenta la parte de adelante pegamos los pies con el pegante de nuestra preferencia para que se sostenga ya sentado luego la cabeza la vamos a pegar a la parte del cuello en este caso yo utilicé silicona pero la vamos a pegar de lado vamos a tener en cuenta que el muñeco está sentado de lado para los ojos tomamos la pieza de foamy y hacemos un sombreado por los lados con una pintura de color azul y con una pintura acrílica de color negro y un pincel liner hacemos la expresión de los ojitos que en este caso serán dos U inversas en la trompa vamos a hacer un sombreado con una pintura de color caramelo y para los cacheticos vamos a usar una pintura rosa fluorescente pintamos las expresiones con acrílico de color negro y aplicamos pegante de doble contacto por todo el contorno pegamos y nos debe quedar bombochito luego tomamos las piezas que son de la nariz y de las orejitas termoformamos las piezas que son la nariz los corazones de las plantas de los pies los ojitos y el interior de las orejas aplicamos pegante y comenzamos a armar para las orejas tomamos las piezas y aplicamos pegante de doble contacto pegamos por todo el contorno y con un alambre aproximadamente de 20 centímetros delgado doblamos y pegamos cortamos el exceso y pegamos la parte interior de la orejita con una aguja podemos picar para sacar el aire que nos haya quedado y nos permita darle forma a las orejas aplicamos pegante de doble contacto de forma generosa y ubicamos a donde queremos que vayan las orejas el corazón lo realicé con una termoforma esta es la mediana del juego de 3 en caso de que no la tengan lo pueden realizar también en 2D aplicamos pegante instantáneo y pegamos una termoforma dentro de la otra siempre hacemos 4 veces la termoforma para que nos quede una figura firme teniendo las dos partes voy a aplicarle con pintura color blanco una iluminación al corazón aplico pegante de doble contacto por todo el contorno y comienzo a pegar recuerden que debemos hacer un corte en el corazón recto por toda la señal que nos deja la termoforma o la marca que deja la termoforma tomamos otro alambre aproximadamente de 18 centímetros y le damos forma de espiral con un pincel o con un lápiz aplicamos pegante de doble contacto en la parte de arriba de la espiral y marcamos el corazón dejamos reposar y pegamos luego abrimos un poco este alambre y lo colocamos dentro del dedito de la mano para darle mayor estabilidad aplicamos pegante instantáneo a la manito y también a la cabeza y así hemos terminado nuestro mini peluche para esta idea utilice un lápiz y también utilice una bebida en el caso de la bebida tomé un moñito lo pegué y me ayudé con una cinta para amarrar el peluche así cuando lo quieran retirar va a ser un poco más fácil gracias por su compañía un abrazo para todos chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.